Hola a todo el mundo, soy Francisco Garrido y les doy la bienvenida a mi canal. Vamos a hablar un poco acerca de las enciclopedias medievales, ya voy a hacer otros videos refiriéndome a otras enciclopedias, pero en este caso les voy a presentar la ínclita obra Etimologías de San Isidoro de Sevilla. Se considera que Isidoro nació en Cartagena, Murcia, hacia el año 556 después de Cristo, al menos su familia era de allí, estudió en la Escuela Catedralicia de Sevilla, luego fue arzobispo de Sevilla durante 37 años, durante el Reino Visigodo, y es conocido como uno de los cuatro santos de Cartagena. Estos son San Isidoro y tres hermanos suyos, San Fulgencio de Cartagena, Santa Florentina de Cartagena y San Leandro de Sevilla. Bueno, podríamos decir mucho de su biografía, por ejemplo, que contribuyó a la conversión de los visigodos al catolicismo. Recordemos que, al igual que otros pueblos germánicos, los visigodos practicaban el arrianismo. Pero nos vamos a centrar en la obra de San Isidoro de Sevilla, que no es algo menor, ya que escribió acerca de teología, historia, literatura, música, derecho, gramática, cosmología, ciencias naturales, en fin, es considerado uno de los más grandes sabios de su época. Escribió diferentes obras como La Crónica Mayor, un tratado sobre historia universal, acerca de la naturaleza de las cosas, un libro de astronomía e historia natural, una regla monástica y varias obras teológicas, entre otras cosas. Pero sus obras más importantes son Las Etimologías, enciclopedia que aquí nos ocupa, y Las Sentencias. La obra Etimologías versa sobre temas muy diferentes como las lenguas, las diferentes formas de medicina, las enfermedades, la música y hasta las jerarquías de los ángeles. Todo esto, como el nombre de la enciclopedia lo indica, dando una gran importancia a la etimología de cada palabra tratada. Este interés por las etimologías también lo demuestra en su libro Sentencias, en el momento que nos dice, habla juiciosamente por sentencia quien siente la verdadera sabiduría, gustando su interno sabor, porque sentencia deriva de sentir. Por ello, los presuntuosos que hablan sin humildad lo hacen basados solo en la ciencia, y no en la experiencia vital. Volviendo a la obra Etimologías, un fragmento destacable es el momento en que habla de la música, y dice lo siguiente, Sin la música ninguna disciplina puede ser perfecta, puesto que nada existe sin ella. Se afirma que el mundo mismo fue compuesto de acuerdo a cierta armonía de sonidos, y que incluso el cielo gira bajo la influencia modular de la armonía. Las Etimologías es una obra terminada por San Isidoro de Sevilla hacia el final de su vida, y es una de las obras más copiadas de la Edad Media. Yo soy Francisco Garrido, muchas gracias, nos vamos a encontrar en otro video. Hasta pronto.